Muy buenas, estamos aquí de Planeta Triatlón con Saleta Castro, miércoles, ya son seis y cuarto, están 8 y 9 en Hawái, ya quedan, iba a decir tres días, pero ya dos días para la competición y nada, quería preguntarte qué tal las sensaciones, qué te ha parecido la isla hasta ahora, cuéntame. La verdad es que me encuentro muy bien, las sensaciones cada día son mejores y la verdad que está siendo mejor de lo que me esperaba, el ambiente, la gente, no sé, se respira una atmósfera que en muy pocas competiciones se transmite y la verdad que hay un montón de españoles aquí compitiendo y con sus familias, amigos, yo tengo a mi hermana y a su novio y somos muchísimos y entonces vayas donde vayas todo el mundo te anima, te conoce y la verdad que no es como estar en casa porque estamos todos muy, muy lejos, pero eso hace que nos juntemos todos más y nada, deseando que llegue el sábado ya para salir y poder disfrutar ya la carrera. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, ya no solo de la carrera de la isla, del ambiente, de todo? Lo que más me ha sorprendido quizás es que a todas horas hay gente montando en bici, corriendo, nadando, tienes habituamientos en los circuitos de bici, en los circuitos de carrera a pie, la gente es súper amable, todo el mundo te habla, da igual si eres grupo de edad, profesional, estamos todos aquí en lo mismo y me gusta eso porque hay muy pocas diferencias entre los profesionales y los grupos de edad y aquí todos venimos a lo mismo, que es disfrutar y llegar a la meta. Y te iba a decir, de cara al sábado, ¿qué espectaturas tienes? A ver, no quería ponerme expectativas tampoco muy altas porque soy mi primer Ironman aquí en Hawái y el nivel es muy alto, también llevo mucha caña este año encima, pero bueno, he entrenado muchísimo estos últimos meses y las sensaciones han sido muy buenas, entonces el que lleve muchas carreras de encima tampoco quiere ser algo malo, pero bueno, sí que te pones ahí un objetivo, un tiempo, un puesto y a mí me gustaría acabar entre las viernes primeras, pero si no es así, pues acabar, llegar a meta y darlo todo, poder darlo todo hasta el final y disfrutar. La recompensa es el sábado de lo que acabas de decir, de que ha sido temporada muy dura y tal. Llegaste a pensar que no merecía la pena, las palizas que te diste de cancelar como que inicié una competición para competir el siguiente. Llegué a pensar que quizás no era el momento, que no estaba preparada para competir aquí y que igual tenía que esperar un añito más e intentarlo en 2017 y de hecho después de retirarme de Lanzarote, pues pensé que no había ido bien la pretemporada y el invierno y que quizás tenía que parar un poco y reflexionar y analizarlo con mi entrenador, con mi cualquiera. Pero decimos que íbamos a ir a Frankfurt por correr una prueba en Europa y es una prueba de mucho nivel y compararnos con triatletas buenas y ver si realmente estaba bien o había tenido mala suerte. Y después de Frankfurt cuando vimos que mi condición era muy buena y que sí había tenido mala suerte, pues fue cuando pensamos, pues lo intentamos o esperamos. Y mi entrenador decía que tenía que descansar y pensarlo en frío y a los tres días fue cuando le dije que sí que podíamos intentarlo porque el Ironman de Maastricht fue uno más y nada y salió, pero el objetivo era, bueno el objetivo, la idea que teníamos era hacer de Frankfurt para ART y empezar a clasificarnos para 2017. Nos hablas de tu entrenador mucho en las redes y siempre genial hablando de ti. ¿Qué es lo que te ha aportado? El cambio, ya no simplemente a planificación y demás, sino a nivel personal, competir, entrenar con alguien que ha competido en CONA, que ha sido doble en el mundo, ¿qué te ha aportado? Bueno, la verdad que conocer a Luc, pues prácticamente desde que lo conozco me ha cambiado todo, porque estoy contenta siempre, siempre tengo ganas de entrenar, creo 100% en el trabajo que estoy haciendo y si creo tanto en él es porque él me dice las cosas claras, me dice Saleta esto es así, así y así. Y cuando él piensa que estoy haciendo algo mal o cree que realmente no lo voy a conseguir, me dice Saleta no, no puede. ¿Tampoco estoy callando? No, no, no. Y encima para entrenar con él, pues él no entrena a todos los profesionales. Entonces, cuando hice sus test para ver si internaba con él, pues él me dijo que sí que tenía mucho potencial, que tenía mucho margen de mejora, pero que tenía que ser paciente y trabajar con cabeza poco a poco. Y esto era un proyecto muy largo, a tres, cuatro años, y que había que trabajar muy, muy duro y que no todo el mundo llegaba. Entonces, ahora sí, pero bueno, que había que trabajar y ir poco a poco. Y nada, y más que nada es la motivación de decir, es que mi entrenador ganó dos veces aquí, otras dos veces en un segundo, y estuvo 14 veces aquí compitiendo. Y encima como persona, pues es súper humilde, súper cercano, me ayuda en todo, tanto personal como deportivo. Y vamos, es que como entrenador para mí es perfecto, porque es una persona súper cercana, ¿no? Es el típico... A ver, él me manda los entrenamientos por email, todos los domingos tengo mi entrenamiento semanal, y luego hablamos cada dos días, pero... ¿Tienes tus sensaciones? Sí, me he tirado dos meses sin verlo, pero él está ahí las 24 horas, por si tengo un problema y para modificarme lo que sea, o sea que... ¿Y qué consejo te ha dado para el sábado? De momento aún no me reuní con él para eso, tenemos mañana la charlita sobre la carrera, pero lo que sí me ha dicho que... que hay que reservarse mucho para la Maratón, que hay que tener mucha cabeza, y llevar a la energía vivo, como sea, porque la vuelta desde ese punto a la ciudad, que son 12 kilómetros, los últimos 12 kilómetros, son los más duros de la Maratón. Eso es algo que especialmente se ha notado este año, que en la Maratón la corres muchísimo mejor. ¿Has hecho entrenamiento específico para eso? No, la verdad que lo único que hemos hecho es ser muy constantes, entrenar todos los días de la semana, no tengo ni un día de descanso, y no es que haya hecho entrenamientos muy específicos de carrera a pie, ni grandes volúmenes en carrera a pie, porque no los he hecho, sino que sí que he hecho más trabajo de bicicleta, he metido más volumen, más kilómetros, ritmos más constantes, y eso es lo que me estaba permitiendo bajarme a correr y poder darle todo. Bueno, yo creo que va a ganar Daniela Riff, si no le pasa nada, porque ahora mismo yo creo que Daniela Riff está un punto por encima de sus seguidores, por encima mía está a 4 o 5 puntos, pero de las que le siguen cerca, pues está un punto por encima, siempre y cuando no le pasen cosas extrañas de carrera, se supone que Daniela Riff va a estar ahí dando guerra, y luego es que el segundo puesto y el tercer puesto están muy bienvenidos, porque está Melinda Kersey, Linda Keith, Jordi Swallow, Julia Gagel... Por eso te decía que me sorprende que me digas tan segura que vas en primera... Michelle Besterby, o sea, es que te puedo decir 10 chicas que pueden hacer segunda o tercera. Y volvemos más al campo personal, ¿en qué vas a pensar cuando pillos la meta? No lo sé, la verdad, porque ahora mismo estoy aquí ya, y ya he entrenado en el circuito, he visto todo el ambiente, pero todavía estoy asimilando que voy a correr Hawái, y después de verlo tantas veces en la pandemia del ordenador, te ves el cañón dando la salida, todos los grupos de edad... Mierdas, nada, ya... Claro, todavía esas imágenes están en mi cabeza, y el sábado yo voy a estar ahí. Y ahora eso es la protagonista. Sí, entonces, me cuesta asimilarlo, pero bueno, como decía esta mañana a un amigo, no deja de ser un Ironman más, es el campeonato del mundo, están las mejores, pero hay que nadar, montar el bici y correr, y es una competición como... no como otra cualquiera, porque estás especial, pero... Sí, pero claro que estás preparada. Pero estoy preparada para hacer esta distancia, y darlo todo, y ya cuando esté en la línea de meta, pues decir, y de hecho el Ironman de Hawái, pues sí es. Ya, ya estaremos nosotros. Muchas gracias. Eso sea bueno. Bueno, pues nada, simplemente desearte lo mejor, muchísima suerte, y que lo disfrutes, que el primero no se olvide de hacer esto. Muchas gracias. 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 Gracias.